El Deportivo Independiente Medellín, después de 11 años y 11 meses, volvió a ganar como visitante en Ibagué. Esta vez 2 por 1 y se mantiene líder del grupo B en la semifinal del fútbol colombiano. Los pijados se fueron en ventaja con su mejor jugador, Jimmy Chara, que anotó el 1 por 0 a los 42 minutos. Jorleis Mena, a los 3 minutos de la segunda etapa, anotó el empate luego de un rebote, esta vez del arquero Leonardo Buriano. En una jugada individual, John Edison Hernández consiguió el tanto de la victoria a los 33 minutos. Con el triunfo, el poderoso suma 6 puntos en el cuadrangular y Tolima, una unidad. En el Estadio Pascual Guerrero, Deportivo Cali empató 2 por 2 ante Águilas Pereira, en juego por la segunda fecha del grupo B. El empuje caleño logró su cometido y Juan David Cabezas, a los 26 minutos del primer tiempo, abrió el marcador. En el complemento, rápidamente, a los 8 minutos, los visitantes encontraron el empate tras un remate de Brian Angulo. Sin embargo, Cali cargó de nuevo y volvió a desequilibrar la balanza. Pase entre líneas de Gerson Candelo y Carlos Rivas, a los 11 minutos del segundo tiempo, definió de zurda para el 2 por 1 a los azucareros. El partido se abrió tanto como para Águilas como para Cali. Jugada tejida por Cleit Deralzati y Fabio Rodríguez, a los 30 minutos del segundo tiempo, puso el 2 por 2 final. Cali suma su primer punto, pero perdió 2 en casa. Este fin de semana recibe al Tolima, mientras que Águilas llega a 2 unidades. En la tercera fecha, visitará el Medellín. Cali suma su primer punto, puso el primer punto, puso el primer punto.